Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar un poco sobre la selección natural, desde por qué nos enseña hasta en qué consiste por encimita, porque es un tema bastante profundo. Es un tema que a mucha gente le interesa, pero pues no tienen la curiosidad de buscar información y estudiarlo. En mi opinión personal, este es un tema que debería de constarle a todo el mundo, no importa sus gustos, sus fuertes y sus temas favoritos. La selección natural es algo que rige a nuestro planeta y cómo llegamos a las especies que somos hoy, y todas las especies que se encuentran en nuestro planeta ahora mismo. La selección natural, que es parte de la evolución, no es lo mismo, no es el mismo concepto, pero están un poco ligadas, ya que la selección natural fue lo que permitió la evolución. No se enseña a nuestras escuelas porque es el camino, el puente, que llevaría a los niños y a los jóvenes a razonar un poco más sobre el tema, ya que el tema es un hecho. La selección natural vive en nosotros, es lo que nos lleva hasta aquí, es lo que adapta a las especies. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, en ciertos estados han prohibido terminantemente las escuelas enseñar la selección natural, que es una rama de la ciencia muy, muy importante, ya que esta nos explica los diversos comportamientos entre los seres humanos también, no solo de los animales, sino de nosotros los seres humanos. Temas que nosotros vemos por encima que suceden todos los días, cosas bastante chocantes, pero su función fundamental proviene de la selección natural. La selección natural consiste, primero que nada, en cómo las especies se adaptan a su medio ambiente para sobrevivir, que es la primera razón de la existencia de las especies. O sea, si una especie no se adapta, se extingue. Ahí es que entra la selección natural, esa que muta a la especie para que sea resistente al medio ambiente nuevo. Por ejemplo, ahora mismo podemos ver que muchísimas especies, por ejemplo, los pandas, tortugas, se están extinguiendo en estos momentos, y pensamos que es mano de nosotros, de los humanos. No tanto, sino que las especies, debido al cambio climático, no se han podido adaptar. El cambio climático iba a ocurrir como quiera, pero nosotros lo hemos acelerado con la contaminación y cierto tipo de cosas que ya muchos de nosotros conocemos. Estas especies no se han adaptado a la industria, a todo esto, y han empezado a disminuir su producción y han empezado a extinguirse, y no se han podido reproducir. Hasta los científicos han intentado artificialmente reproducirlas, pero ha sido imposible, porque estas no se adaptan al ambiente ya. Ahí es que entra el juego la selección natural. Parte de la selección natural, que es adaptar a la especie, darle la mutación para que ésta pueda sobrevivir. Y en esas herramientas que le da la selección natural para que sobrevive, es que entra la evolución, que es cuando la especie modifica su apariencia, su genética, para poder sobrevivir al ambiente que está expuesto. Un ejemplo puede ser esto, los peces. Los peces tienen ciertas características, que es una de las especies más antiguas de nuestro planeta. Los peces han evolucionado de ciertas maneras, ciertas características, han cambiado su alimentación para poder sobrevivir. Lo mismo vemos en otros animales terrestres, que antes solamente comían cierto tipo de comida. Sin embargo, ahora la necesidad de sobrevivir los ha obligado a añadir otro tipo de dieta a su vida cotidiana y han empezado a comer otras cosas que antes se supone que no comían. Pero la selección natural le ha dado. ¿Y qué pasa? Han sobrevivido. ¿Por qué? Porque se han adaptado a ese nuevo alimento. Y ese nuevo alimento, al ser diferentes nutrientes, lo que contiene el alimento, ha hecho que su genética cambie también, y sus enfermedades y sus cosas, igual que nosotros los humanos. Esto... 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 Esto...